Música Solo unos instantes después de que se desató la lluvia la noche de este martes, alrededor de las 11 de la noche, fuertes rachas de viento derribaron árboles, cables, luminarias, postes, anuncios espectaculares y en algunas zonas se reportó la caída de granizo. En la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, frente a la plaza principal, quedó completamente destruida la virgen que se encuentra en el exterior. También se inundaron los pasos a desnivel. En los dos se registraron vehículos completamente hundidos. La zona centro y varias colonias permanecieron por horas sin el servicio de energía eléctrica. Informo para la prensa, Alejandra Chavana.